aquí tomándome una sopita de frijol con hueso y verduritas me fui a trabajar y mi viejito ya me tenía la cena está sabroso está muy delicioso está rico, ¿no? está rico, rico está sabroso hoy es un día triste para Arizona bueno, feliz noche, feliz noche, hermosa salud buen provecho hech, hech, hech chum ¡Muy! Gracias por ver el video.